...comar, bajar de peso, dejar de comerse las uñas y ahora, según nos cuenta Kiki García Montes, un médico de la Florida la está usando, ¿sabe para qué? Para evitar el dolor en los partos. ¿De qué hablo? De la hipnosis. Vamos a ver. El doctor Miguel González está preparando a Marlén para el momento del parto, pero el doctor no la está examinando, la está hipnotizando. ¿Están listas? Y eso, la dos. Y es que este ginecólogo está convencido de que es posible tener un parto sin dolor, una contradicción en términos, según la mayoría de las madres, sin drogas o anestesia, sino a través de la hipnosis. La idea es evitar que la mujer crea que tiene dolores, eso es una de las cosas fundamentales. La hipnosis es a nivel cerebral, se bloquea la sensación o el concepto de dolor a nivel cerebral, de forma que lo que están sintiendo no es dolor. Así pacientes como Marlén o María Pilar entran en un trance profundo, mientras que el doctor planta en su subconsciente una especie de anestesia verbal, que dice entrará en efecto cuando comiencen las contracciones. De forma que no vas a sentir nada en este área, desde la mitad de los muslos hasta la mitad del pecho. Entonces te va a estar completamente anestesiado como si tuvieras anestesia, epidural, todo. Ya tiene programado en la mente todo que no le va a doler. Todo eso que no le va a doler, por supuesto, y más que eso, no solamente doler, sino la forma de reaccionar durante el parto. Claro que una cosa son los pequeños pinchazos, con los que el doctor entrena a sus hipnotizadas pacientes, y otra, muy diferente, las contracciones de un parto. Y con gran curiosidad, seguimos a Marlén y a María Pilar hasta el hospital, donde ambas estaban dando a luz a la misma vez. Cuando cuente el 3, vas a volver otra vez hasta este estado de relajación. ¿Qué es lo que tiene? Uno, dos. Inicialmente, todo va bien. María Pilar, bajo trance, duerme plácidamente, o camina mientras que el monitor muestra las contracciones, todavía ligeras. Mientras que Marlén, tras caer en trance hipnótico, ni abrió los ojos cuando le colocaron el gota a gota intravenoso. Cierdo, pero está teniendo contracciones. Pero jamás sabremos si el hipnotismo hubiera vencido el dolor completamente, ya que casi inmediatamente, un descenso en los signos vitales de ambos bebés desemboca en dos cesáreas de emergencia con anestesia tradicional y el arribo al mundo de Bianca y Mauricio en perfecto estado de salud. Dos días después, ambas mamás dicen estar convencidas que mientras que duraron las contracciones, la hipnosis fue su mejor arma contra ellas. El doctor me relajó y él cuando se fue del cuarto, yo puse los dos deditos juntos así y me relajaba yo misma. Cuando tendría las contracciones no sentía dolor ninguno. El nuevo método para el nuevo milenio es que tenemos que usar la mente más, la mente subconsciente tiene un poder tremendo, es asombroso. Y desgraciadamente no se usa y es muy fácil de usar. Y por eso es que el doctor González está tratando que la Academia América de los Estados Unidos reconozca el papel del hipnotismo que puede jugar en los partos sin dolor. ¿Usted se atrevería? Claro, si es mujer, por supuesto.